Los musulmanes comen con la mano derecha, los cristianos consideran la gula un pecado capital. Los judíos no pueden comer nada que salga del mar que no tenga aletas y escamas. Los sintoístas japoneses organizan los alimentos según sus colores. Hoy comprobaremos cómo la religión marca los hábitos alimenticios en muchos países del mundo. En la puerta de muchos restaurantes de Tokio hay un platito de sal como este. La sal es uno de los elementos purificadores del sintoísmo, que es la religión tradicional japonesa que a su vez está muy mezclada con el budismo. Los japoneses no se declaran creyentes y la religión apenas afecta su vida diaria, pero es esencial para entender su cultura, sus costumbres y por supuesto su comida. Hola Keiko. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y usted? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Voy a lavar, lavar las manos para purificar la mente. Enjuéguese, que no beba. ¿Y esto para qué es? Antes de ver a los dioses. Vale. Y los dioses me imagino que están en ese templo. Sí, sí. Este es el santuario sintoísta, Meiji Jingu, el principal de la ciudad de Tokio. Este es el recinto principal. Dentro hay alma de los emperadores. Por eso rezamos aquí. ¿Cómo reza un sintoísta? Primero dos reverencias, dos palmadas para llamar atención a Dios. Y después reza con los ojos cerrados. ¿Y qué rezas? Prosperidad de la familia o la empresa. Antiguamente la gente donaba un caballo al santuario sintoísta, pero con el tiempo en vez de caballo dona una tabulilla con su deseo. Yo voy a pedir suerte y felicidad para mi familia. Supongo que todo el mundo pide por la familia, ¿verdad? Que Planeta Comida salga bien. ¿Qué es el sintoísmo, Keiko? El sintoísmo es una religión originaria de Japón basada en animismo, montaña, río, bosques. Todas las cosas contienen dioses. ¿En el día a día de los japoneses, en qué se nota la religión? Muy poquito. ¿Y en la comida se nota? La gente evitaba comer carne. Para comer carne hay que despisar y sale mucha sangre, ¿no? Eso es impuro para nuestra religión. Él es un sacerdote sintoísta. Van siempre de blanco. Está aprendiendo para ser sacerdote. Se casa y tiene familia, tiene coche, tiene casa. Una persona normal. Gracias. Y esas chicas que están ahí vendiendo cosas, ¿quiénes son? Ah, son doncellas. Hay que ser jóvenes y vírgenes para ayudar a los ritos sintoístas. Estamos en el mercado de Tsukiji. Es la meca de la gastronomía japonesa. ¿Por qué es tan importante el pescado para los japoneses? Porque somos pueblo isleño. Antiguamente comíamos pescados y verduras. Desde que nací yo... ¿Comes pescado, no? Sí. Y tres o cuatro veces a la semana. ¿Y por qué es tan importante este mercado? Se mueve mucha cantidad de dinero. Vale. Y es muy bonito. Hay muchísimo movimiento, ¿verdad? Ah, gracias. Este globo tiene mucho veneno. Se necesita técnica especial para quitar órganos venenosos. Esta es la aleta, ¿no? Esta aleta la tomamos con sake. Está vivo. ¡Hala! Si me muerde y se corta el dedo. ¿Esto lo haces a la parrilla, la cabeza, no? Parrilla. Esta parte y esta parte muy sabrosa. Pero no se tira nada, ¿no? No, no se tira nada, excepto piel. Esta es las huevas de arenque. Y parece color dorado, ¿no? Sí. Y color dorado consideramos que buen orgullo. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Esto es un lomo de atún, ¿verdad? Sí, sí. Para hacer sushi. Dos mil. ¿Qué vienen a hacer? Como veinte euros, ¿no? Hay que meterlo en hielo, ¿verdad? Pescado crudo hay que consumir en el mismo día. En el mismo día que lo compramos, ¿no? Yo supongo que tú, si vienes a España y te dan un pescado malo, lo notas enseguida. Sí, ¿no? Eso sí. Aquí estamos en el mercado exterior del Tsukiji. Y ahí también hay de pescado y verduras. Ahí tenemos la soja, que es muy importante en toda Asia, porque cuando no se comía carne, la soja tiene muchísimas proteínas y suple esa falta. ¿Veis la cola? Esta zona es más popular para comer sushi. ¿Están esperando? Sí, están esperando. Vamos a comprar wasabi. ¿Esto es wasabi? Que es mostaza japonesa para comer sushi. ¿Esto pica muchísimo? Sí, pica, pica. Y la planta es más caro que el tubo. ¿Eso 7 euros? Wasabi natural. Esto es la carne de ballena y comimos desde la antigüedad. Se captura muy poquito y entra muy poquito. Y los japoneses están un poco en el punto de mira, ¿verdad? Sí. Por el tema de la ballena. ¿Tú qué opinas? Creo que forma parte de la tradición japonesa. Es muy cara además, me parece, ¿no? Porque 50 gramos sobre 8 euros, más o menos. Estamos en un restaurante de chanko nave, la comida de los luchadores de sumo. Sabéis que el sumo es el deporte nacional de Japón. Y lo interesante es que tiene orígenes religiosos. De hecho, según la mitología japonesa, Japón nació de la pelea de sumo entre dos dioses. Formaba parte de los ritos del sintoísmo. Se luchaba en los templos antiguamente y todavía hoy se sigue esparciendo sal en los torneos de sumo. Esto es el símbolo de uno de sus dioses. Y veis que en las esquinitas también hay sal. La sal purificadora del sintoísmo que siempre está presente en este país. Los luchadores de sumo en Japón son respetadísimos. O sea, tienen un prestigio social muy alto y realmente son millonarios. El deporte consiste en intentar tirar a tu adversario o sacarlo del ring. Entonces necesitan agilidad, pero también necesitan estar tan horondos como sabéis que son. Aquí tenemos el chanconave. Y en realidad es como un cocido, un guisote que tiene salmón, gambas, verdura, tallarines, huevo, setas, un poquito de alga y cerdo. Una mezcla explosiva. Son como 10.000 calorías. Suelen beber sobre dos o tres litros de cerveza al día. Solo hacen dos comidas al día. No desayunan. Y después de comer se echan una siesta de tres horas, que es lo que nos gustaría hacer a nosotras. O sea, hacen todo lo posible para favorecer que su metabolismo se ralentice y que entonces vayan cogiendo kilos y esos volúmenes exorbitados que tienen. Tienen una esperanza de vida alrededor de los 65 años. O sea, que mueren jóvenes y es que, claro, comer así, pues, tiene un precio. Nosotros lo hacemos solo hoy. La casa de la mañana y el marido de los 60 años de la mañana. Sí, pase. Pase por ahí. Esta es mi casa. Mis hijos. Hola. Konichiwa. Este es mi marido. Hola. ¿Qué está pintando? Hola. Hola. Konichiwa. O sea, que es pintor. pero está trabajando en una fábrica tiene arma de pintor y tu marido es hintoísta también no no tiene ninguna fe vamos para acá esto qué es esto altar budista y aquí rezamos a los antepasados estos son mis padres y mis abuelos talabuelos pero iban vestidos con el traje tradicional verdad no no es este traje de samurái era era un samurái ya está eso es el estilo budismo muy cortito si muy cortito cuáles son las ofrendas damos un poquito de arroz cocido y té japonés y agua si siempre hay que ponerles té y arroz hervido a los antepasados de alguna manera es como que se conserva vuestra dieta tradicional así y también veo que tienes gominolas tienes cosas dulces chucherías así sí 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 a ella le gustaba alga seca para dar un poco de sabor arroz cocido para el sushi estoy cortando un trozo de atún el atún del mercado en el mercado este es el piel de tiburón esto es piel de tiburón sí y este es el wasabi no sí como huele que hay como vosotros tenéis alguna prohibición a la hora de comer y ahora ya no queda ninguno hay ningún tabú en la comida nada no y quita muy hasta se mete dan ganas de estornudar cada esquemas que significa esto para expresar el agradecimiento de la comida yo puedo dejar los palillos así a no y eso más mal orgullo esto se hacen los funerales sí sí o sea que nosotros no lo podemos hacer aquí no jamás jamás este es el sake japonés la bebida de los dioses sí sí y hecho de fermentación de arroz dónde estamos estamos en plena fiesta del lugar y mezcla de fiesta y ceremonia y es muy bonito todo la fiesta originalmente para dar gracias a la cosecha van vestidos diferentes de diferentes colores son como cobradillas de españa vale 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 y es muy parecido el paso de la semana santa claro porque esto se va a levantar no y esto se llama el mini santuario sintoísta es como una procesión por aquí aquí y a nosotros recuerda la semana santa en caso de semana santa es para sentir el dolor del espíritu, ¿no? Pero aquí es para repartir bendiciones. Pero también beben como en Cádiz, ¿eh? ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! En realidad esto es como una feria de las que tenemos en España. El paso religioso por detrás, todos los chiringuitos, los niños tomando plátano con chocolate en lugar de algodón de azúcar y el tiro al blanco. ¡Oh! ¡He ganado esto! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! Gracias por ver el video.